Muchas gracias y un aplauso enorme a Pancho Santana, que tiene la persona que hace posible con el evento aquí. Santana Río, hasta que le salió por la suya. Creo que todos en la vida hemos tenido una amiga o una pelada, lo que sea, que ha sido bien problemática la hija de Putra. Esta canción va a llegar para una, bueno, no está mi amigo viejo, pero se llama Rubí. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil